La moción de autorizar al Comité de Negociador de llamar a la huelga si es necesaria, está hecha, está secundada. Todos los que están a favor de autorizar al Comité de Negociador de que llame a la huelga, ¿se pueden decir que sí? ¡Sí! ¿Se pueden decir que sí? ¡Sí! ¡No! 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 ¿Cómo luchamos? ¿Cómo luchamos? ¿Qué queremos? ¿Cuánto? 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 Gracias.